Primero fue el ataque del pulpo parte 1 cuando una chica se enamoró de mí y trató de ahogarme en una piscina. Y ahora, la secuela que todos esperaban. Por cierto, odio ese video y creo que es vergonzoso, así que véanlo y ríanse de mí. Muy bien, ahora al video. Todo empezó cuando mi familia fue a una piscina pública cubierta. Estaba sosteniendo a mi sobrino de dos años, Hank, y jugando con él en la piscina. Entonces una chica se me acercó y me preguntó, ¿Eres soltero? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? A mi amiga le gustas mucho. Las dos tenemos 12. Bueno, es horriblemente incómodo. Tengo 17. No lo creo. La verdad no es la única. Se fue a hablar con la chica a la que supuestamente le gustaba. ¿Qué por cierto? ¿Cómo sabe que le gusto? Ni siquiera me conoce. Además, después de esta experiencia, mi hermana dijo, cuando te preguntaron si estaba soltero, deberías haber dicho, no, no lo estoy. Este es mi hijo. Cosa que de verdad lamento no haber dicho. Así que después de que se fue, pensé que la interacción había terminado. Pero la chica a la que supuestamente le gustaba, se me acercó y me dijo, Hola, tengo 16. ¿Quieres que salgamos? Ah, qué interesante. Creo recordar que la otra chica dijo que tenías 12 años. Además, ¿quién se presenta diciendo? Hola, tengo 16. Hola, 16. Soy Bryson. Le dije, lo siento, no, no puedo salir, estoy ocupado. Como en voz baja, tratando de decir, no, por favor, para. Sin ofenderla, pero ella no entendió. Ah, ¿tienes redes sociales? Y para eso, hice lo que cualquier persona razonable debe hacer cuando es acosado por un niño de 12 años. ¿Le mentí? No, no, lo siento, no tengo redes sociales. Arroba Jaminations en Twitter, enlace abajo. Shh. Ah, muy bien. Y ella se fue. Le conté la situación a mi familia y todos se rieron de mí. Pensé que mis problemas se habían acabado, pero me equivocaba. Decidí subirme al tobogán y, como si nada, de repente las dos chicas también se interesaron por el tobogán. Decidí hacer un experimento. Fui al juego de agua. Fueron al juego de agua. Yo estaba en el parque infantil, ayudando a Hanca a divertirse. De repente también estaban en la zona infantil. Me subí al tobogán. Fueron al tobogán. Genial, me están siguiendo. Encima del tobogán, las chicas me preguntaron de nuevo. ¿Seguro que tienes 17 años? Sí, estoy muy seguro. Además, no estoy interesado en una relación romántica contigo, con nadie ahora mismo. Y me tiré por el tobogán. Por cierto, soy hombre y heterosexual. Déjen de preguntar. El resto de la noche me quedé muy cerca de mi familia en el juego de agua, evitando a las chicas que seguían siguiéndome. Además, una no paraba de hacer saltos de delfín cada vez que pasaba frente a mí. A mi familia le pareció divertidísimo. Además, al parecer las dos chicas preguntaron a toda mi familia si realmente tenía 17 años. Mi hermana Brittany dijo, Sí, tiene 17 años. Sería bastante ilegal que saliera contigo. Se rieron incómodamente. Además, después de salir todos de la piscina, las chicas se acercaron a mi madre en el vestuario y dijeron, ¿A usted es la madre de Bryson? Porque me gusta mucho y... Y mi mamá dijo, ¿Puedes hablar con él sobre eso? La chica sabiendo que yo ya había dicho que no estaba interesado presionó más. ¿Tiene un celular? ¿Puedes hablar con él sobre eso? ¿Puede darme su número? ¿Puedes hablar con él sobre eso? ¿Tiene redes sociales? ¿Dónde vive? ¿Podemos salir? ¿Puedes hablar con él sobre eso? Esta chica trató de ganarse a mi mamá para obligarme a salir con ella y además obtener toda nuestra información personal. Por suerte, mi madre es increíble y me salvó la vida otra vez de una chica loca. Gracias mamá, eres la mejor, te quiero. Así que, no acoses a la gente. Nos vemos. No vuelvas a hablarme a mí ni a mi hijo. Hola chicos, ¿qué tal? Ah, siento que haya pasado tanto tiempo desde que subí un video, pero como ahora es verano, voy a tener mucho más tiempo para animar. Así que, voy a estar subiendo con la mayor frecuencia posible. Así que pueden esperar eso en este canal. Muchísimas gracias por todo este increíble arte. Me impresiona que gente de todo el mundo dedique tiempo de su día a hacer algo así para que yo sepa que les gusta lo que he hecho. Realmente lo aprecio. No podría expresar con palabras lo agradecido que estoy. Así que, si quieren enviar algo, vayan a Twitter y envíenlo o etiquétenme y le daré me gusta si lo he visto. Y pueden enviármelo por correo electrónico, pero no respondo a todos los correos electrónicos. Ah, estaría en el ordenador durante horas. Pueden enviármelo a mí por correo, pero no se les notificaría si lo vi. Así que, además, mi voz suena un poco tonta ahora mismo porque mi garganta está siendo tonta. Yo soy tonto en general. Bueno, adiós, síganme en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!